El mejor truco para dormir. ¿Por qué no puedo dormir? ¿Qué hago? Hola, ¿cómo estás? Te saluda Valeria Rosas. Para lograr establecer el sueño normal te recomiendo aplicar cualquiera de estos remedios que son muy sencillos y fáciles de realizar y los resultados son excelentes, puesto que no tendrás que depender de un fármaco para poder dormir. También te recomiendo practicar algún deporte, cualquiera que te guste. Además te recomiendo que cuando vayas a dormir lo hagas sin estar pensando en algún problema que durante el día no pudiste resolver. Olvídate de ese problema y trata de dormir tranquilamente. Número 1. Uno de los remedios más sencillos consiste en beber una taza de leche caliente con miel y una pizca de canela. Tómatela 15 minutos antes de irte a dormir. Número 2. Valeriana. El té de valeriana sin duda alguna es una de las hierbas más potentes para tener un sueño tranquilo y reparador. Además te ayuda a controlar el estrés y a superar la ansiedad. La valeriana puedes encontrarla en la mayoría de las tiendas naturistas. Si consigues el té de valeriana únicamente colocas el sobrecito en una taza con agua hirviendo. Espera 5 minutos, luego toma 10 minutos antes de irte a dormir. Té de lechuga. En un recipiente coloca dos tazas con agua. Cuando el agua comience a hervir agrega una hoja de lechuga. Bájase al fuego y esperas unos 3 minutos. Luego retiras del fuego, esperas a que entibie y tomas 10 minutos antes de irte a dormir. La lechuga posee una sustancia parecida a la morfina, la cual actúa como relajante y a su vez puedes dormir tranquilamente y el día siguiente estarás como nuevo. Sabías que llevar una buena alimentación no solo te favorece en nutrición, sino que también te ayuda a dormir bien. Te recomiendo al cambiar tus hábitos alimenticios para combatir el insomnio y además controlar algunos trastornos del sueño, ya que tomar medicamentos para dormir muchas veces resulta contraproducente. Consumir plátano es un somnífero natural, el cual aumenta la producción de melatonina y serotina relajantes naturales. Legumbres y frutos secos. Las legumbres y los frutos secos contienen vitamina B1 y B6, que aseguran un buen funcionamiento en el sistema nervioso y te favorecen al buen descanso. Gracias por haber escuchado mi video. Deseo haberte ayudado con estos sencillos consejos. Hoy te quiero pedir tres favores. Primero, activa un me gusta en este video. Segundo, distribuyelo en tus redes sociales para que otras personas se beneficien con esta información. Tercero, suscríbete a mi canal y así tendrás acceso a cada una de mis siguientes publicaciones. Además, si tienes alguna pregunta o comentario relacionado con este video, te invito a dejarlo al final. Con afecto, Valeria Rosas.